¡Hola amigos! Somos Los Ángeles. Y en esta ocasión queremos traerles un tema muy bonito a todos ustedes. Algo cumbiero, algo sonidero, algo que suena más o menos así se llama El Paso de Gigante. Y dice... Tres, cuatro... Tres, cuatro... Soy, soy un gigante de hierro, soy, soy un gigante en verdad. Mi hechizo logrará, que no te deje de amar. Mi herrilla vencerá, soy un gigante en verdad. Por ti, por ti, por ti... Soy, soy un gigante en verdad. El Paso de Gigante. Soy, soy un gigante en verdad. Soy, soy un gigante en verdad. Mi hechizo logrará, que no te deje de amar. Mi herrilla vencerá, que no te deje de amar. Mi herrilla vencerá, soy un gigante en verdad. Por ti, por ti, por ti... Soy, soy un gigante en verdad. Un gigante en verdad. Gracias.